Lo primero que hacen los imperialistas es tomar la imagen de la Virgen y llevarla a la guerra en Ocho Mogo. Con la idea de que la Virgen les brindaría protección y además los ayudaría a ganar la batalla. Lo tremendo es que pierden la batalla y dejan la imagen de la Virgen allí, tirada. Entonces los josefinos la toman junto con la capital y se la llevan para San José, en donde estuvo por varios años hasta que se sanaron un poco las heridas de la guerra y la imagen pudo ser devuelta a Cartago. Al asustarse tanto por los cañonazos y por lo que estaba pasando, salieron huyendo y dejaron la Virgen perdida. No fue que la entregaron ni que se las quitaron, sino que se los olvidó. A diferencia de lo que sucedió en otros países, Costa Rica no debió librar batallas para declarar su independencia, pero sí hubo enfrentamientos internos. El dato llamativo es que sus primeros pasos como nación carecieron de líderes o figuras carismáticas. No existe un prócer de la independencia. Podemos decir que el prócer de la independencia en Costa Rica son todos los próceres de América Latina que lucharon para que nosotros no tuviéramos que, nada más que ratificar el acta de independencia y recibirla como algo que ya era por descontado. Más adelante descubriremos una serie de piezas arqueológicas que esconden grandes enigmas. Además visitaremos un sitio habitado por una civilización aún más misteriosa que el Imperio Maya. Más adelante descubriremos una serie de piezas arqueológicas que esconden grandes en Costa Rica. Nos encontramos en el Museo Nacional de Costa Rica, que resguarda una sorprendente colección de piezas esféricas. Aún hoy su procedencia es tema de discusión y se han elaborado las más curiosas hipótesis acerca de su origen. Costa Rica en la parte arqueológica es muy famoso por la presencia de estos artefactos que son muy singulares. Estas esferas de piedra fueron realizadas por indígenas de la zona sureste de Costa Rica. Más o menos empezaron a fabricarse alrededor de unos 300 años después de Cristo, pero la máxima producción se da entre los 800 y los 1500. Una de las características más sorprendentes de las esferas es que difiere completamente del clásico arte precolombino, que generalmente representa figuras de plantas, animales y personas. Se reportan desde años atrás, desde principios de siglo, prácticamente del siglo XX estamos hablando, ¿verdad? Sobre todo cuando en la zona sur del país se incursiona en lo que es el cambio del cultivo de la agricultura. Ahí se empiezan a descubrir este montón de esferas y les llama mucho la atención. Un área muy extensa que se denomina Delta del Liquis, en la zona sur del país, comenzó a ser cortado el bosque que había crecido para plantaciones bananeras. En ese momento, al realizar la promoción de la cubierta forestal, se comenzaron a encontrar una serie de vestigios arqueológicos, llamando la atención la presencia de grandes esferas semi enterradas o enterradas totalmente que salían a la luz cuando se hacían los canales de drenaje. Fue en ese momento, en 1939, cuando se comenzó a investigar y elaborarse los primeros registros de los agrupamientos de esferas, que no se encontraban dispuestas en forma circunstancial, sino con un orden determinado. Sus tamaños variaban desde centímetros hasta dos metros y medio. Además, muchas fueron saqueadas por particulares y ubicadas en distintos sectores de la ciudad. Muchas de las esferas del sur de Costa Rica fueron trasladadas a San José, desde los 30 y 40. Llama mucho la atención la disposición o la colocación de estas esferas en el trazado urbano. Las encontramos, por supuesto, acá en el Museo Nacional, que trata de dar una visión integral de la historia de Costa Rica, pero también están frente a la Corte Suprema de Justicia, en parques públicos como La Merced, en frente de residencias importantes en el Paseo Colón o en barrios residenciales, nos señalan una continuidad en el simbolismo y en el uso de las esferas. Siguen siendo símbolos de rango, señalan lugares religiosos, lugares públicos, lugares de poder, así que podemos establecer una asociación entre la ubicación de las esferas hoy en día en la ciudad de San José y algunos de sus posibles usos en los asentamientos precolombinos del sur de Costa Rica hace cientos de años. Gran parte de las esferas se encuentran en sitios arqueológicos y aún no se puede precisar con exactitud cuándo fueron realizadas. Algunas hipótesis atribuyen su alineación a causas astrológicas o religiosas, pero la realidad es que su origen aún es incierto. Es importante mencionar que los españoles no reportaron estas esferas cuando ellos llegan. No hay referencia en las crónicas y tampoco tenemos relatos o mitos de los indígenas actuales que las recuerden. Eso le ha añadido un aire de misterio, de incógnita e incluso hay quienes han propuesto ideas safalarias para tratar de explicarlas. El misterio es cuando algo no se puede explicar, cuando alguien te pregunta para qué sirvieron y uno no le puede dar una explicación concreta. Ese misterio hizo que en el pasado la gente creyera y se regó el comentario de que las esferas en su interior tenían oro. Ese mito para mí lo da el hecho de que no podamos contestar concretamente cuando el público nos dice para qué las hicieron y qué fin cumplieron. La creencia de que las esferas contenían metales preciosos en su interior motivó a que muchas de ellas fuesen destruidas, pero las que aún permanecen intactas continúan alimentando uno de los grandes enigmas de la historia arqueológica de Costa Rica. Nuestros indígenas fueron capaces de construir grandes centros urbanos, grandes centros ceremoniales, grandes vías de acceso, muy bien dispuestas, con un alcantarillado muy bueno, con desagües muy buenos. Entonces tuvieron la capacidad de transportar tales bloques a donde ellos consideraban que era apropiado tenerlos. Entonces no hay que menospreciar la capacidad de quienes las hicieron. Ahora ya pues con las investigaciones metodológicas que se están haciendo por parte del Museo Nacional, se está tratando de llenar esos vacíos en la historia de qué papel cumplieron las esferas acá. El misterio de las piedras esféricas se mantiene como uno de los más curiosos interrogantes de Costa Rica, tal como sucede con un sitio plagado de sorprendentes construcciones. En las faldas del volcán Turrialba, en la provincia de Nantago, se encuentra el Guayabo, un asentamiento precolombino que, a más de 3.000 años de haber sido construido, aún se desconocen precisiones acerca de su origen. Estamos en el sitio de Guayabo de Turrialba, que para Costa Rica es uno de los sitios con más estructuras monumentales que tenemos. Es de gran importancia arqueológica porque nos ha brindado un sinfín de información respecto a la arquitectura del momento, a las costumbres del momento, a la religiosidad y cosmovisión de la población que aquí vivía y, además, el sistema habitacional y de elaboración de objetos. Según los investigadores, las primeras construcciones de Guayabo fueron realizadas en el año 1000 a.C. y se estima que llegó a tener unos 2.000 habitantes. De este sitio se destacan los acueductos que los indígenas construyeron para solucionar uno de los grandes problemas que padecían en esta región. Uno de los problemas a resolver que tenían los indígenas era el problema de agua, de cómo canalizar las aguas llovidas, las aguas nacidas, etc. Entonces los indígenas lo que hicieron fue construir estos enormes puentes y estos acueductos abiertos para drenar el agua hacia afuera de la ciudad. Este tanque es abastecido por agua potable, que es traída desde las montañas en las partes altas del sitio y traído mediante un sistema de acueductos subterráneos que llevan el agua desde las nacientes hasta el tanque de almacenamiento. A este lugar llegaban los indígenas que vivían en la zona periférica de este tanque para abastecerse de agua potable. Estos acueductos han estado funcionando desde su construcción, más o menos en el año 300 a.C. hasta la fecha, o sea que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Otro de los elementos característicos de guayabos son sus típicas estructuras circulares. Estos montículos abundan en el sitio y hasta el día de hoy se llevan descubiertos más de 40.